Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad Quiero tener yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto poderte besar Aunque después no te tenga y viva un infierno y tenga que llorar Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya lo serás Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad Quiero tener yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto poderte besar Aunque después no te tenga y viva un infierno y tenga que llorar Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya lo serás Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad Ayer era tu amante enternecido, hoy solo soy tu amigo de ocasión No esperas que yo vuelva arrepentido, yo que más te iría a pedir perdón Sé que tú también dirás lo mismo, aunque se te destroza el corazón Por eso que sintiendo este cariño, debemos confesar que terminó Si te decides a volver un día, he de quererte como antes lo hacía Si por temeridad quieres volver más, ni querer guardarlo de callar Los dos estamos ahora frente a frente, los dos sabemos lo que el alma siente Y te de confesar la triste realidad, si tú no vuelves yo no iré jamás Yo sé que tú también dirás lo mismo, aunque se te destroza el corazón Por eso que sintiendo este cariño, debemos confesar que terminó Si te decides a volver un día, he de quererte como antes lo hacía Si por temeridad no quieres volver más, ni querer guardarlo de callar Los dos estamos ahora frente a frente, los dos sabemos lo que el alma siente Y te dejo confesar la triste realidad, si tú no vuelves yo no iré jamás Yo sé que tú también dirás lo mismo, aunque se te destroza el corazón Por eso que sintiendo este cariño, debemos confesar que terminó Que terminó ¡Gracias!